El anuncio que les hacen hoy hablando de cómo están los temas económicos, laborales. Buena noticia esta semana, la que da a conocer el Inegi, recuperación de empleo. 1.5 millones de gentes que habían perdido su empleo en semanas y meses pasados han regresado al trabajo, la mayoría de ellos a la informalidad, pero como sea es recuperar trabajo, ¿no? Sin embargo, hay otros que están a punto de perderlo todavía. Esta es la parte que complementa este escenario. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, la ASA, informó este viernes que la empresa que la Aerolínea Aeroméxico pidió ayer jueves recortar mil sobrecargos. Mil personas que trabajan como sobrecargos para Aeroméxico están a punto de quedarse sin trabajo como parte de las medidas de reajuste que enfrenta la Aerolínea para enfrentar la profunda crisis económica que ha dejado el COVID-19 y explicaría que Aeroméxico está pensando en despedir 37% de su planta laboral. Esto significa 2.719 tripulantes, o sea, y quieren comenzar con 10.000 sobrecargos. Faltarían copilotos y pilotos. Ese es otro sindicato con el que tiene que negociar la empresa. Pero nada más veamos lo que implicaría para Aeroméxico, la línea más grande, la línea área más grande de México, reducir su tamaño en 40%, casi a la mitad, ¿no? Han estado en un proceso de regresar aviones que tenían rentados. Ahí la llevan, ahí van negociando, negociando, negociando y están tratando de salvarse de la quiebra. Esa es la verdad, aunque lo han manejado muy bien, pero la verdad es que cuando uno ve estas cifras, de acuerdo a la circular informativa que esta mañana le enviaron a los sobrecargos, hoy se enteraron los sobrecargos de Aeroméxico, la empresa ha hecho la propuesta fuerte de despedirlos. Mil de ellos. Mil de ellos. Bueno, esto, el sindicato ha dicho a la empresa, pues lo que haya que hacerse para que la empresa sobreviva, pero hay que respetar lo que dice la Ley Federal del Trabajo y en eso están. Es casi un hecho que los van a despedir. Eso es para Aeroméxico. Volaris. Volaris es la otra línea aérea importante en nuestro país. El sindicato, bueno, la línea Volaris se ha informado el día de hoy que está buscando un financiamiento urgente del orden de los 3.500 millones de dólares para sortear la crisis. En eso está. Hoy se informó por parte de Volaris este dato. Damos acusos de recibo también a lo que están padeciendo pasajeros de Interjet y de Aeroméxico que este año compraron algún boleto, lo compraron con anticipación, iban a hacer su viaje, se atravesó el COVID, no pudieron viajar y están solicitando el reembolso, que les devuelvan su dinero porque el boleto no se va a ocupar por causas de fuerza mayor. Y las líneas aéreas ni les contestan, no les contestan y fueron a Profeco y en el Profeco les dijeron sí, cómo no, haga usted su cita virtual porque ahorita no se puede hacer una cita presencial y les están dando fecha en 2021 para resolver su queja porque no les devuelven sus pasajes. Y ahí se van, ahora sí, lo que les decía como en cámara lenta, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos enterándonos de estas cosas. Reporta Profeco que entre enero y julio de este año se recibieron 2.863 quejas en contra de Aerolíneas Nacionales e Internacionales, 39 casi 40% más que el año pasado. La razón, se están pidiendo que les devuelvan su dinero y les están diciendo vengase usted el año que viene, ¿qué le parece el año que viene? Se viene usted con todos sus papeles y le devolvemos, vemos qué se puede hacer con su dinero, ¿no? Miren nada más la frustración que hay para mucha gente, caramba.